Hola a todo el mundo, aquí en Sin Peral os traigo el episodio 8 de la serie Fit the Beast En la anterior lo dejé por aquí, os dije que en este iba a empezar a hacerme un horno de inducción Iba a tener que ir a por diamante a la mina y bueno, alguna cosilla más, ¿vale? Así que nada, rápidamente ya veis que tengo un poco de todo, me he preparado, tengo las mochilas Tengo un pico de diamante y me voy ya hacia la mina, ¿vale? Así que eso, voy a bajar por la misma cueva de mármol por la que suelo estar picando siempre Y nada, empezaré a bajar y a ver si puedo encontrar sobre todo diamante, ¿vale? Quiero encontrar diamante porque tengo 6 y me gustaría o bien hacerme un cubo de diamante Para poder hacerme más adelante un acuario móvil con red power O si no, estoy pensando también en hacerme una quarry normal de las del build craft ¿Vale? Así que, pues eso, voy a cortar y cuando llegue por abajo encuentre algo que merezca la pena Grabo otra vez, ¿vale? Venga, hasta ahora Bien, me he encontrado aquí un pequeño spawn de arañas Así que voy a intentar iluminarlo rápidamente y a ver si en ese cofre que estoy viendo Hay alguna cosa, alguna cosa valiosa Bueno, voy a quitarlo Voy a iluminar esto por si acaso Vale, un disco de música Un poco de pólvora este año, vale Casi nada merece la pena, pero bueno Lo voy a coger todo Y aquí, vale, un libro de encantamiento Thorns 2 Tengo ganas de seguir buscando baules de estos Cofres de estos que salen en las dungeons Porque hay una oportunidad de encontrarte la pistola de portal, ¿vale? Porque si no, bueno, he estado mirando y la verdad es que va a ser complicado crafteármela En los próximos episodios, más que nada porque hay que matar al Wither Y no tengo equipamiento ahora mismo para hacerlo Así que o me la encuentro por aquí o si no, pues la pistola del portal tendrá que esperar un poco Bien, por fin un poco de diamante A ver cuánto sale Bien, por lo menos van a ser cuatro Cuatro de lujo Eso es Venga, seguir picando un poco más Bien, y un poco más de diamante Ya he roto el otro pico que me había hecho Y como no tengo para hacerme Otro pico de... Con las gemas del Red Power Pues he tenido que tirar del de diamante, ¿vale? Joder, qué montón de diamante Qué de lujo, chaval ¿Cuántos tengo ya? Aquí he cogido ocho, ¿no? Y cuatro que tenía antes, doce Vale, pues me voy a ir ya hacia arriba Voy a intentar picar algo de obsidiana En cuanto vaya a la lava Grabaré un poco como la pico Nada, solo para que veáis que no hago trampa Y me vuelvo, ¿vale? Venga, hasta ahora Bien, ya estoy en casa Lo primero voy a dejar todos los materiales Así que, oros, lingotes aquí Eso es Ya está vacío Y voy a quitarme el neis Ya veis que lo tengo en modo receta O sea que no puedo ponerme nada Simplemente Es para comprobar los crafteos Y ahora este de... Que también lo tengo a reventar, ¿verdad? Eso es Voy a cambiar Eso es Ya está Vale, dejadme un minuto Que me ordene todo este inventario Y ahora vuelvo Primero de todo Voy a ir a poner un poco más de carbón aquí Vale, cold coke Ya habéis visto que me está sacando Creosote oil, ¿vale? Eso se va a utilizar luego Para hacer las nuevas vías de tren Así que voy a dejar un poco más Para que se vaya quemando Por ejemplo Voy a dejar medio stack Vale Voy a ir a dormir Y ahora Me voy a ir a por Obsidiana Así que, como veis Me llevo este cubo de agua Y voy a echar el cubo de agua aquí en la lava Porque antes subiendo de la mina No he encontrado nada Así que Paso de buscar más Voy a coger la de aquí Y a correr Así que Me voy a poner a picar Un pequeño truco para picar obsidiana Es, vale Ya he cogido aquí dos Pondría un cubo de agua Y como sabemos Que el agua llega a ocho Si ahora me pongo a picar aquí Aunque haya lava debajo El agua directamente La apagará Y yo podré coger la obsidiana ¿Vale? Sin correr riesgo a quemarme Ni a que se me queme la obsidiana Pero si tener en cuenta Lo de La distancia de ocho bloques ¿Vale? Del agua No vaya a ser que si no Nos puede echar Bueno pues ya estoy de vuelta Me he cansado de picar 31 obsidiana ¿Para qué quiero tanta obsidiana? Pues bien Para hacerme estas Torretas centinelas Del mod portal gun ¿Vale? Cada una de ellas Me va a necesitar dos de obsidiana Y he pensado en hacerme unas 10 ¿Para qué? Pues para hacerme una especie de trampa Para mobs No sé que tal funcionará Voy a necesitar también redstone Otra vez Así 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 Y así 6 ¿Vale? Una 6 8 9 Venga una más Cago en 10 Que mala suerte Bueno pues por ahora La voy a empezar a hacer Con 9 ¿Vale? Voy a ir a dormir Ya veis que estoy haciendo También bricks Porque me quiero hacer Eso estará 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 Aquí Mira Ah no Las tenía encima yo Vale Vale 9 bloques Me voy a hacer Un horno De aleaciones Que es de red power Lo voy a poner por ahora Aquí Vale Ya veis que es esta forma Funciona con carbón Y va a servir para hacer aleaciones Bien voy a necesitar también Un filtro de los de red power Así que para que veáis Lo tengo aquí Este sería el crafteo Un pistón Dos lingotes de oro Y una red off wafer Esto ya me va a costar Diamante ¿Vale? Porque para conseguir esto Voy a necesitar Silicon wafer Aparte de redstone Y esa silicon wafer Voy a necesitar Una sierra de diamante Por lo tanto Voy a tener que gastarme Y2 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 8 de arena No hace falta El crafteo No es No es único ¿Vale? Se puede poner de cualquier manera Así que ya sabéis Esto me va a hacer Me va a dar una silicon wafer Y ahora Voy a necesitar hierro Que lo había dejado aquí ¿Vale? Ya tengo la silicon bull Y ahora me voy a craftear La sierra Ahora yo voy a necesitar Tres sticks Creo que era Sí Dos lingotes Y vale Este sería el crafteo básico Si ahora quisiera hacer Una sierra de hierro Pondría aquí dos de hierro Si la quiero hacer De otro material Pues pondría aquí Estos dos materiales ¿Vale? Necesitaba diamante Que no lo había cogido 18, 1 y 2 Así que otra vez A ver si ahora consigo Una, dos y tres Dos de hierro Y ya tendría la sierra De diamante ¿Qué es lo que voy a hacer Con esta sierra? La voy a poner aquí Con este silicon bull Me va a dar la silicon wafer ¿Vale? Y a ver Creo que eran cuatro de reston Y una silicon wafer Eso es Voy a quitar esto Y voy a quitar el nay Vale Ya tendría la red Of wafer Vale Ahora ya tengo Este polvo de oro Lo voy a poner aquí Y mientras Me voy a craftear Un pistón Creo que era Creo que era Uno, dos Así Aquí el resto Puede ser Madera y uno de hierro ¿Verdad? Eso es Vale, de lujo Vale, ahora sí Me voy a poder hacer El filtro ¿Dónde están los lingotes? He tenido que Candar Esta mochila Porque si no Se me estaba Venga a meter Las cosas ahí Y era un poco molesto Y ahora creo que eran Cinco Vale Esto es Ya habéis visto Como es el crafteo Así que lo que voy a hacer Me voy a hacer otro Fuera de cámara ¿Vale? Bien, ya he limpiado esto Un poco Así que lo que voy a hacer Vale, voy a empezar A poner así Una más de altura Pues sí ¿Por qué no? Aquí Vale Y ahora me voy a hacer 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 7, 8 11, 12 9, 20 Vale Pues me voy a hacer Estos 20 Por Yo creo que así va Altrá Vale Termino de hacer Toda la base Y vuelvo Bien Ya he hecho La base Ahora la voy a cerrar Otra vez Todo el cobblestone No me va a complicar Mucho la La cabeza Bien Voy a necesitar Un par de elementos más Uno sería Un destornillador Un screwdriver Para mover Los filtros Así que Eso es muy fácil Es un crafteo muy sencillo Un stick Y uno de hierro Bien Una vez crafteado El destornillador Voy a necesitar Más materiales De red power Unos los voy a hacer Con cobre Y redstone Podría poner En vez del cobre Podría poner también Lingotes de hierro ¿Vale? Pero como voy a necesitar Más hierro Para la industria Y otros elementos Voy a usar cobre Vale Uno de estos Voy a hacer uno más Nos da un lingote De aleación roja Vale Con tres de estos De estos lingotes Vamos a poder hacer La red alloy wire Que es El equivalente En red power A la redstone ¿Vale? Solo que es un poquito mejor Bien Pues ya tengo Seis lingotes ¿Qué voy a hacer Con estos seis lingotes? Voy a craftear Esa red alloy wire Por cada Tres lingotes Vamos a conseguir Doce de cable Así que ahora Ya tendría 24 ¿Y qué más necesito? Necesito brass Latón Ese latón Se hace Poniendo Tin Y cobre ¿Vale? Es muy parecido Al bronce Que se saca Con Con industrial craft En este caso En red power Se llama de diferente manera Además hay que hacerlo Solo en En un horno de aleación De estos Y ya veis que saca Cuatro de Cuatro de brass De latón Por cada crafteo ¿Vale? Ahora con estos Voy a hacer unas tuberías Serían de esta manera Una de cristal Brass Y sacarían los tubos neumáticos Bien Mientras estaba intentando Terminar de cerrar La trampa para mobs Me he dado cuenta Que me he crafteado Dos Dos ítems Que no eran ¿Vale? Me he hecho dos filters Dos filtros Y tenía que hacerme Dos transposer Así que Vale Me los voy a hacer Voy a necesitar otra vez Dos o tres pistones Bien Me voy a hacer Ahora Los transposer Creo que era así Cobblestone Cuatro 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 Me parece que me voy a hacer También un timer Ya veis que lo he puesto aquí El crafteo Cuatro Cuatro Ahora sería redstone Y aquí madera Sí Transposer Eso es Y ya tendría cuatro Voy a necesitar Stone wafers O sea Stone wafers Se consiguen Cocinando Piedra cocinada Así que como tengo aquí Le voy a dar Por cada una De estas piedras Que cocinemos Nos va a dar Dos stone wafers ¿Vale? Ya veis que voy a necesitar Unas cuantas Una, dos Y estas de aquí Se van a hacer también Con bueno Con redstone Bien Ahora sí que tengo Todos los materiales Voy a necesitar Hacerme dos así Y ahora dos de redstone Para tener dos ánodos Vale Voy a necesitar Hacerme también Una entorcha Eso es Y ahora con esta entorcha Y otra esta en wafer Me hago un cátodo Pondría aquí el pointer Esto así Esto aquí Esto Este aquí Eso es Y ya tendría El timer Bien Después de hacerme el timer Voy a necesitar también Las jacket wire Así que voy a necesitar La sierra Que la tengo aquí He matado ahora Cuando se ha hecho La noche un zombie Y me ha dado una patata Así que De lujo La plantaré por ahí Más adelante Pero bueno Bien Una vez con la sierra Y como lo estoy haciendo El cobblestone Voy a necesitar Hacerme paneles Vale Haría otra vez Paneles Voy a poner Cinco Voy a sacar así Cinco Paneles Y ahora sí Covers Vale No tendría por qué Haberlos hecho más Pero bueno 16 8 3 3 Y 3 Vale Y ahora sí Voy a poner esto Y voy a conseguir Esta jacket wire Que la voy a poder pegar A las paredes Y me podrá mandar A la vez Señal de redstone Así que me va a venir Muy bien Así que nada Voy a ir ya para allá Venga compañero Vale Me ha dado un casco de cuero Bien Voy a descentrar un poco esto Bien Pues ya Tengo cerrado todo esto ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale Voy a contar 1, 2 Aquí voy a hacer un agujero Y voy a poner Un transposer aquí Vale Esta sería la entrada Esto que parece un más grande Voy a contar 1, 2 Que va a hacer este Y 1, 2 Haría el agujero Aquí Vale Voy a poner aquí Otro transposer Y voy a poner aquí Unas columnas Simplemente 1, 2 Vale 1, 2 Y 1, 2 Aquí Vale Vale Pero ahora voy a dejarlo en 3 A ver si funciona bien Y nada Voy a quitar esta luz Voy a quitar Esta luz también Igual mejor pongo un poco aquí Ahora Vale Vale Y ahora Tengo aquí Estas Barras de hierro Que me había crafteado antes Así que las voy a poner Aquí Para proteger A mis torres Centinelas Vale Voy a poner aquí Más Cobblestone Y ahora sí Voy a poner las torretas Una Ya veis el Láser 2 3 4 Y Esta Esta es de las de Ahora sí Ya tendría 5 torretas Vale Bien Pues voy a cerrar Todo Centri Centri Mode Activated ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bien Con este Tubo de redstone Que había hecho Lo voy a poner aquí Voy a crearme Otros dos más Uno y dos Vale Voy a poner Uno aquí Otro aquí Y ahora simplemente Voy a llevar las cosas al cofre Voy a quitar este Voy a cambiar el cofre de lado Bien Ya estaré unido Y ahora faltaría darle Señal A estos A estos transposer Vale Cada vez que se le dé un pulso Lo que voy a hacer Va a ser Aumentar el rango De absorción Que va a tener Va a ser de 5 por 5 Creo que eso sea Uno, dos El propio bloque Y otros dos por aquí Así que para eso Había hecho esta red Alloy Y me había creado también ¿Veis? Voy a traerlo por aquí 8 A ver Espero que me llegue Así Vale Ahora voy a poner Esto aquí Esto aquí Y ahora sí Voy a poder poner El timer Timer Vale Lo voy a poner Cada No sé 12 segundos Vale Ya habéis visto Que ha absorbido Lo de antes Así que nada Ahora vamos a dejarlo Aquí a la noche A ver si Espanea Los mobs Voy a poner Un poquito de luz Por aquí Para que no salgan cerca Y nada A ver si funciona La verdad es que La primera vez que lo pruebo Este sistema No sé si funcionará O no Pero bueno Ya veremos A ver Bien pues para terminar El capítulo Después de acabar Esta trampa Para mobs Me voy a hacer El horno de inducción Así que lo primero Voy a dejar Estos 16 de De carbón aquí Para que me salga Coal Dust He dejado aquí también Haciéndome unos lingotes De cobre Voy a coger estos 10 Y lo primero Bueno os voy a enseñar El crafteo Se necesita Esto 7 de cobre Un horno eléctrico Y esta Este bloque De máquinas avanzado Vale Que a su vez necesita Un block machine Y esta es carbon plate Y aleación avanzada Estos 4 de aquí Se van a conseguir Con el compresor Así que Os voy a decir Como Bien Estoy viendo Creo que me falta El bronce Así que creo que tenía Un poco aquí Vale 3 de bronce Creo que me va a valer Vale Lo primero Hierro refinado 3 lingotes aquí Ahora bronce Y ahora estaño Vale Con esto conseguimos 2 lingotes De metal Mezclado Una vez que tengamos Estos 2 lingotes Los voy a poner Esto me he equivocado No iba en el compresor Va aquí en el macerador Vale Bien Pues estos lingotes Mezclados Esta mezcla de aleaciones La vamos a poner En el compresor Y nos va a dar Esta aleación avanzada Pero ya comprimida Ahora voy a necesitar Hacerme este carbon plate Vale Aquí tendríamos Esta primera Aleación avanzada Así que la voy a dejar Mientras voy a coger Voy a tener que esperar También a que se me haga Este coal dust Así que lo primero Voy a ver Vale Esto ya se me ha hecho 32 más Voy a poner 10 Me voy a tener que empezar A hacer aquí algún recipiente Para empezar a cogerlo Y vale Voy a dejar esto aquí Ya tengo 53 Muy bien ¿Y qué me voy a hacer? Vale Voy a necesitar Un horno eléctrico Creo que era Eso es Vale Entonces lo primero Un horno de hierro Me lo voy a hacer con hierro Hay dos maneras de hacerlo Una sería así Y otra sería con 5 de hierro Y poniendo un horno de Sí que de hecho Me lo voy a hacer así Así no gasto tanto hierro 1, 2, 3 1 Y ahora 5 Vale Una vez que tenemos esto Me voy a tener que hacer también Un Un circuito Así que bueno Rápidamente ya En estos últimos capítulos He hecho bastantes Así que ya Os tendréis que empezar A conocer la La receta Vale Y ahora poniendo este Aquí Y creo que era con Reston ¿Y qué más me faltaba? Ah, puede ser otro cable A ver Yo creo que estoy cerca Ah, no, vale, vale Bien Era esto aquí Vale Lo había puesto bien Eran los elementos Pero No era en el horno incorrecto Vale Y ya tenemos este Horno eléctrico Como os digo Vamos a necesitar también Bronce Aquí ya lo tengo Tenemos este horno eléctrico Y ahora me falta Craftearme este Bloque de Máquina avanzada O sea, necesitamos Una machine block Voy a coger hierro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así Ya lo tendría Opa, no Que es con hierro refinado Machine block Eso es Vale Ya tendría estos dos Siete Vale, espera uno más Hago uno Y el otro Si eso Lo hago fuera de cámara Vale Ocho Y ahora sí Uno Dos Tendría estos dos Y ahora creería La raw carbon mesh Vale Es una Muestra de carbón En crudo Ahora la pondría En el compresor Y una vez que Termina de hacerse Nos va a dar Esta carbon plate Vale Esta placa de carbón Bien Ya voy a conseguir Los ocho coal dust Que me faltaban Los ocho polvos De carbón Ya está Ya me había crafteado La primera placa de carbón Y ahora me voy a craftear La segunda Vale Uno, dos Dos Otro aquí Eso es Y ahora con estos dos Otra vez conseguiría Esta masa de De carbón Así que voy a esperar Ya tendría con esto Este bloque avanzado Y ahora Electric furnace Joder si se me ha olvidado Ah si Bronce Bronce Ole Este horno De inducción avanzado Vale Os comento Lo voy a poner aquí ¿Por qué? Ya habéis visto Que ahí tenía cable De cobre Voy a Voy a hacer antes Una cosa Con la wrench La voy a quitar Simplemente para que veáis Una cosa Esto lo voy a hacer No me digas Que se me ha roto Con la wrench Vale Va Bien Esta Lo voy a hacer ahora otra vez Un momento Venga Uno, dos, tres Cuatro Ya es mala suerte También Con esta wrench Hay Posibilidades De que se rompa la máquina Cuando se quite ¿Vale? Así que bueno En este caso Pues he tenido mala suerte Y Y se me ha roto Bien Ya tengo otra vez aquí Me voy a volver a craftear Este horno de inducción Ha sido mala suerte Eso Como os comento Siempre que usamos Esta Esta wrench Esta herramienta Para quitar una máquina Hay una posibilidad Un tanto por ciento De que la máquina Se rompa ¿Vale? Así que Bueno Aparte de esta wrench Que es manual Hay otra automática Que usa energía Así que me parece Que me la voy a craftear Porque no puedo estar Perdiendo máquinas así Lo que os quería enseñar Este horno de inducción A ver como lo hago Lo voy a poner Este horno de inducción Y voy a hacer una cosa más Voy a quitar este cable Solo para que veáis Esta sería la salida Me he puesto aquí Un cable de baja corriente ¿Qué pasa? Este horno de aquí Necesita como mínimo 32 EU Para funcionar Este cable de aquí No va a ser capaz De mantenerlo ¿Vale? Así que si pongo aquí Un cable Si habéis visto Se ha fundido Y me ha hecho daño ¿Vale? Así que Lo he hecho a dredes Solo para que veáis Voy a necesitar como mínimo Cables de cobre Para unir de aquí Al horno de inducción En el próximo capítulo Ya os digo Esta bad box La voy a La voy a mejorar Voy a hacer El siguiente nivel De almacenamiento Y necesitaré también Otro tipo de cables Que sean mejores Que los de cobre Así que vale Sabiendo esto Voy a quitar otra vez Lo voy a dejar aquí Por ahora Y ya veis Que se va a empezar A llenar otra vez Tiene aquí Este porcentaje De calor Y conforme Vaya pasando el tiempo Irá cogiendo Hasta el 100% Cuando vaya al 100% La velocidad A la que va A cocinar Va a ser muchísimo Más rápida Vamos a poner Por ejemplo Pongo aquí Una de cobblestone Ya veis que hará Lo despacito que va ¿Vale? Hasta que no coja un 1% Mirad Que despacio va ¿Vale? ¿Qué más cosas Tenéis que saber? Este horno de inducción Necesita como mínimo 16 EU Por segundo Yo ahora mismo Con estos 4 paneles solares Tengo solo 4 Ahora mismo Va a empezar a funcionar De aquí Ya veis a que velocidad Está bajando Esta bad box Porque está alimentando Está alimentando El horno de inducción ¿Vale? Así que en el próximo capítulo Aparte de Mejorarme esta bad box Me tendré que Tendré que pensar Algún otro tipo de De generación De energía No solo eso Cuando está funcionando Este horno de inducción Gasta 16 EU Pero cuando Está sin funcionar También gasta ¿Vale? Gasta 1 EU Por Por segundo Bien Además Este 0% Ya veis que aquí Se ha quedado sin nada Hay que ponerle Una lever Que la tengo aquí Shift y clic derecho Y voy a encender Veis que se ha encendido Estoy encendiendo El horno A partir de ahora Empezará a subir Esta temperatura Hasta el 100% Así que voy a esperar Un rato Bien Mientras sube La temperatura Del horno Voy a comprar Un momento La trampa A ver si Ha funcionado algo Vale Pues parece que funciona Bien 6 Esta luz Esta antorcha Es la que había dejado Conseguidos Flechas Huesos Carne de zombie Y pólvora Vale No hay ninguna perla De enderman Que también es lo que Quiero conseguir Pero bueno Ya veremos en el próximo Capítulo Si consigo Alguna piedra Y si no Pues tendré que Ir de caza O mejorar la trampa Para cazar endermans ¿Vale? Porque Voy a necesitar Las perlas Para algún crafteo Así que bien Pues muy contento Que haya funcionado Todo bien A ver como va el horno Vale Pues ya está el horno Al 25% Ya veis que tarda un rato Y lo que podemos ver Es que tiene aquí Estas dos entradas Es decir Va a poder aceptar Dos Va a poder cocinar Dos bloques A la vez Y ahora por ejemplo Pongo así y así Se me cocinarían a la vez Ya veis que va muchísimo más rápido Es una pasada Además se pueden combinar Los sistemas No hace falta que sean iguales ¿Vale? Si ahora aquí pongo esto Y aquí pongo Un polvo Ya veis que velocidad Es una pasada Y eso que está al 30% Esperará que esté al 100% Y la verdad es que esto es una maravilla Supongo que usaré No sé si Algunas tuberías de Red Power O de Buildcraft Todavía no lo sé ¿Vale? Para intentar hacerme aquí Alguna Alguna automatización Pues yo que sé Dejar en un cofre Los elementos Que los coja Los lleve hasta aquí Los cocine O los hago lingotes Y de ahí Los saqué a otros cofres Todavía tengo que pensar un poco Cómo lo voy a hacer Pero bueno Eso para el próximo capítulo Así que nada Viendo Viendo que esto ya funciona Que la trampa ya funciona Me voy a despedir Y nada Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el capítulo 9 Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima